Bueno chicos, ¿cómo andan? Vamos arrancando y primero que nada, bueno, le damos la bienvenida a la clase de repaso y de furia, un poco reencontrarnos después de estas vacaciones, ya pronto a la primera mesa y más teniendo en cuenta, bueno, esto como un espacio recién arrancadillo, arrancadillo febrero y ustedes que van a rendir la semana que viene como, bueno, un método de poder con conjero que siempre damos las gracias, que es un docente que está preocupado por las necesidades nuestras y también por la situación en la que estamos, bueno, de dudas, los últimos, el último estinocito que queda previo a la mesa y poder sacar todas esas consultas que venimos trayendo de estos meses o semanas de estudio, de nada, poder hacerlo y siempre con un docente que está comprometido como él, y bueno, nosotros que es el ALDE teniendo en cuenta las instituciones, poder hacerlo. En esta semana, los días que quedan, espero que no se escuche cuando la gente entra, en este día que quedan vamos a ir organizando un par más de clases de repaso, estaría bueno que ustedes nos digan incluso cuáles necesitan, cuáles no, como para ir pudiendo ver, a ver si necesitan un poquito más de fármaco, poder hablar con Dora o con alguno, algún que otro docente que nos pueda, que nos pueda dar una mano también a la hora de rendir y nosotros, bueno, siempre predispuestos, si tienen alguna, alguna clasita de repaso que les parezca, les parezca conveniente previo al examen, que obviamente nos los digan. Así que bueno, la clase de hoy era una idea que hablamos con conjero de hoy y mañana, de hoy y ahora a las 2 y mañana a las 2 de la tarde, de ser como una, una breve introducción, entendiendo, entendiendo, bueno, de la cátedra que es Gero de Semilogía, cómo abordar las UPE en base a eso. Que bueno, ya lo hemos organizado y que siempre salieron bastante bien, así que, así que bueno, siempre, bueno, de vuelta agradecerle a Gero por la predisposición, espero que les sirva. Así que bueno, cualquier duda, consulta o cualquier idea que tengan para una clase, está más que bienvenido. Así que bueno, Gero, todo tuyo. Bueno, gracias Octa por la presentación y, bueno, gracias por darme la oportunidad, digamos, de estar acá con los estudiantes y los estudiantes que son básicamente la razón de ser de todos nosotros como docentes. Así que agradecido. Bueno, bueno, arrancamos. A mí me parece, a mí lo que me, digamos, he hecho algunas UPE, ya el año pasado, hemos dado varias clases de paso y varias, es la... Hola, ¿se escucha? Sí, sí, sí. Sí, se escucha perfecto, Gero. ¿Me escucharon antes, no? Sí, sí, se escucha. Sí, se escucha. Se apagó, ok. No, lo que decía es que el año pasado habíamos hecho varias clases de repaso, de introducción al razonamiento clínico, y un poco mi idea, digo, porque me cuesta un poco esto de la virtualidad, ¿viste? Sí, entonces, me parece que podríamos empezar al revés ahora. Nosotros tenemos todas las UPE de injuria. A mí lo que me gustaría, como para entrar un poco, para romper el hielo, y para entrar un poco en ritmo de las necesidades más que tienen ustedes, más que tienen que ver con lo que ustedes están preparando para las UPE, vamos a hacer un repaso, no solamente, digamos, la idea es hacer una cosa más de vuelta, no voy a pasar ahora a los PowerPoint que hemos pasado en clases presenciales, para los que han ido el año pasado, para no redundar con lo mismo. Y sí me gustaría que hemos hecho algunas, en algunas ocasiones, hemos hecho algunas clases así, más de diez vueltas, que estuvo bueno, que surgieron varias dudas y varias preguntas, como un poco más, nada, con otro ritmo y no tan estructurado en relación a los temas que están en toda la UPE, porque aparte, si nos ponemos a hablar de una UPE y empiezo a desarrollar una UPE, en realidad vamos a ocupar las dos horas con una sola UPE y no es la intención. La intención es poder hacer algún repaso más general. Podemos encararlo más desde SEMIO, pero también no se olviden que, en realidad, todas las cuestiones de integración de las UPE las podemos charnar también, no hace falta que nos limitemos exclusivamente a SEMIología, sino si quieren charlar de alguna cuestión más integral, o del abordaje, del enfoque de las otras UPE, también bienvenida a la clase. Así que me gustaría un poquito, para romper el hielo, que arranquemos con la UPE 1, si alguno de ustedes pensó cómo arrancar la UPE 1, cómo pensó el abordaje de la UPE 1 para arrancar a hablar en el examen, por ejemplo, en la próxima mesa. Bueno, ¿alguien que quiera hablar? Dale, sin miedo, no pasa nada. La idea es acá, o de última, si quieren, vamos a hacer una cosa, vamos a hacer al revés. A partir de UPE 1, hay varios temas, incidencia, prevalencia, digamos, lo que son indicadores, lo que es historia clínica individual, o personal, historia clínica familiar, determinante, condicionante, hay algunas otras cuestiones. ¿Qué tema les gustaría, por qué tema les gustaría que empiece? Algún tema específico. O si no, algún tema de otra UPE también. No hace falta limitarse a la UPE. La UPE 1 habla sobre APS selectiva, la historia clínica familiar. ¿Podría dar unos ejemplos sobre lo que sería la APS selectiva? APS selectiva, ¿a dónde dice APS selectiva? En la UPE 1, como que yo estuve leyendo en otras clases de repaso, y por ahí se habla mucho en APS selectiva. Yo no entendí muy bien. Mirá, de APS selectiva, no he escuchado el concepto de APS selectiva. Si vos podés decirnos de dónde lo viste específicamente, como para que podamos verlo, pero no he escuchado el término APS selectiva. Bueno, no, no, no es esa la definición, pero yo he escuchado sobre APS selectiva, como que en la atención primaria, como que eligen algunos grupos más vulnerables, y se direcciona más la atención primaria a ese grupo, como por ejemplo, madres de niños con denutrición crónica, en la atención primaria sería como... Sería como programas específicos. ...para la presentación de esos niños. Bueno, ahí Cintia hizo un aporte como programas específicos. En realidad lo que te referí vos seguramente, Yasmín, es a los planes focales, a los programas focales, que justamente se enfocan, valga la redundancia, en las mujeres embarazadas, en las niñas, niños y adolescentes, en los adultos mayores, en los programas, por ejemplo, para hacer la PAPA Nicolau. Digamos, son estrategias que son selectivas, o estrategias que son focales, o para distintos grupos de riesgo, para distintos grupos poblacionales, para efectuar alguna medida de promoción o de prevención. Por ejemplo, el PAPA Nicolau, o por ejemplo, algunas prácticas de screening, o por ejemplo, algunos programas, esto de las mujeres embarazadas, para que tengan cierta cantidad de controles todos los años, perdón, no todos los años, para que cumplan con cierta cantidad de controles durante el embarazo, o para que los niños, niñas y niñas cumplan con el control anual, cuando están en edad escolar, cuando cumplan con todos los controles postnatales y demás. No sé si te referirás a eso. Sí, sí, básicamente eso. Yo había leído como APS selectiva, o sea, una estrategia selectiva, y vos dijiste focal, o sea, más focalizada en algunos grupos, y es básicamente casi lo mismo. Bien. Básicamente entendido ahí. Bueno, la cuestión clave acá en la UP1, digo, para orientar un poco, acá dice, plantea de la médica, ¿se acuerdan de la médica generalista, que ingresa a trabajar a un centro de salud, empieza a recorrer el barrio, y ve todos los problemas medioambientales que hay en el barrio, entonces a partir de eso, piensa en los factores injuriantes, ¿no? O sea, vos tenés factores injuriantes. A mí me parece que la UP1, una cuestión importante para arrancar, digo, hablando de APS, hablando de planes focales y demás, una cuestión importante para arrancar es pensar en los factores injuriantes. Y al igual que en defensa, en la UP1, pensar en los factores de defensa, tanto individuales como colectivos, también pensar en los factores injuriantes, tanto individuales como colectivos, ¿sí? O sea, vos tenés un factor injuriente a nivel individual, ¿qué podría ser? Un anoxo, un microorganismo, el tabaco, una droga lícita, ilícita, un accidente, una herida de arma de fuego, digamos, vos tenés distintos factores injuriantes a nivel individual, pero además tenés factores injuriantes a nivel poblacional. Los factores injuriantes a nivel poblacional son, por ejemplo, en este problema, es de una médica que va a recorrer un barrio y que ve que ciertas condiciones de saneamiento no están garantizadas, entonces sería importante remarcar los factores, dentro de los factores injuriantes, también los factores injuriantes poblacionales, como son las malas condiciones de higiene, las malas condiciones de saneamiento ambiental, por decirte, no sé, la desocupación, por decirte, una escuela que no esté en condiciones, digamos, cualquier, o por ejemplo, la inseguridad en el barrio, cualquier mecanismo que funcione, no a nivel que exceda a lo individual, porque siempre tendemos a pensar en decir, bueno, yo tengo una herida de arma de fuego, bueno, afecta a un paciente en particular, un paciente con fiebre, afecta a un paciente en particular, o un microorganismo afecta a un paciente en particular, entonces siempre caemos o tendemos a pensar la patología o el problema de salud como una cuestión individual, y lo que es la epidemiología la tendemos a pensar como, bueno, yo tengo tantos pacientes con fiebre, tantos pacientes con neumonía, tantos pacientes con, no sé, con leptospirosis, posterior a una inundación, entonces siempre lo colectivo o lo poblacional lo tendemos a pensar como la suma de las individualidades, de los casos individuales, bueno, acá tenés los casos individuales, pero también tenés factores injuriantes a nivel poblacional, que afectan al medio ambiente, y que afectan a la población de ese lugar. Martina levantó la mano, Martina, comentá lo que quieras. Hola, profe, buen día, buen día para todos. Yo había pensado encarar esta UP de esa manera, como pensando todos los datos que le podrían servir a, Mariana, ¿qué ves? Para ella poder estudiar la población, es decir, indicadores, bueno, las historias clínicas, pensar en, no sé, en los, en indicadores, en los índices de pobreza, de desocupación, de indigencia, eso a ella como que le va a dar un pantallazo general, de por dónde puede encarar, para después ir a lo que decías vos, que los factores injuriantes, que la van a afectar a esa población en particular, por ejemplo, si tienen eliminación de excretas, acceso a agua potable, saneamiento, industria cerca, o, bueno, todas esas cosas. claro, el, el, holajero, el año pasado tuvimos, el año pasado tuvimos el censo de 2022, y, como de ahí podemos sacar toda la información para construir los, los indicadores, para poder orientar cuáles son las, los, las injurias, las noxas, que puede influir sobre esta población, y así como, como construir una estrategia dentro de APS, para poder orientar a esta población, este pueblo de Juan, como se dice, pero Juan, y, bueno, y ahí podemos sacar la información. Exacto, tenemos múltiples fuentes de información, ¿no? Como decía Martina, como decía Bruno, del censo, de los índices y todo, y después también de la población que vemos, cuando uno entra a trabajar en un lugar, fíjense que la médica lo primero que hace es ir a recorrer el lugar, entonces, yo, por ejemplo, entré a trabajar en un centro de salud, y, ¿qué vas a hacer? Vos ves, digamos, ves a simple vista más o menos, y después vos te vas metiendo, pero ves, che, pasan los colectivos, está cerca del centro, está lejos del centro, está, hay agua potable, hay zanjas, hay cloacas, es un barrio que se inunda cada rato, hay ratas por enfrente, hay un basural, hay escuelas, hay policía, ¿cómo es? Ves las condiciones generales, y eso, ahí te doy la palabra, Cintia, ves las condiciones generales, ves todos los elementos del paisaje, por así decirlo, entre comillas, de tu alrededor, que te puedan ayudar a pensar, bueno, qué tipo de factores injuriantes puede haber, pueden haber en esta población, qué sé yo, campos cerca, campos de enfrente, escuelas rurales, en frente del centro de salud, por ejemplo, en General Lagos, vos cruzando la calle del Zamco, de General Lagos, del pueblo de General Lagos, que está acá a algunos kilómetros, al sur de la ciudad, vos enfrente tenés todo un campo de cientos de hectáreas, entonces, enfrente del centro de salud, tenés un campo en el cual tranquilamente podrían estar fumigando, por ejemplo, entonces, y el cual está cerca de también alrededor de, o está al lado del ejido urbano, digamos, de todas las casas, por lo tanto, eso también es otro factor injuriente más, a nivel poblacional, más allá de lo individual que puede ser, por ejemplo, una intoxicación por agrotóxicos, con la cual pueda venir un paciente al Zamco, o cualquier cosa de esa, ¿me explico? Entonces, este es uno, ahí le doy la palabra, y otra sería la importancia de ver si hay estudios, o si yo puedo detectar cuál es la incidencia y la prevalencia, de ciertas enfermedades en ese lugar. Yo quiero que les queden dos conceptos claros, de incidencia y de prevalencia. Eso lo tienen que tener re claro, y es muy fácil, es muy fácil. La incidencia, son la cantidad de casos nuevos, la cantidad de casos nuevos. La incidencia, acuérdense que es una película, acuérdense esto, la incidencia es una película, o una serie, ¿sí? La prevalencia es una foto. La incidencia podría ser un ring, por ejemplo, en términos de Instagram, y la prevalencia sería una foto, una publicación de una foto. ¿Está? Acuérdense, la prevalencia es una foto que nos dice cuántos casos de, supongamos, de leptospirosis, o cuántos casos de hipertensión hay en una ciudad, en un pueblo, en un barrio, ¿sí? O sea, cuántos casos, yo agarro una población y digo, bueno, acá cuánta gente tenemos, tenemos 78 personas, ¿sí? Tenemos 78 personas, de estas 78 personas, yo no los conozco a ninguno de ustedes, supongamos, no conozco a ninguno, y yo sé que de ustedes 78, hay 5, que tienen hipertensión, o 5, que tienen diabetes, ¿está? Entonces esa es la prevalencia, es la cantidad de casos de diabetes que hay en un grupo poblacional, que son ustedes, en un tiempo y en un espacio, ¿está? O sea, la cantidad de casos de diabetes que hay ahora. Yo no sé cuándo, de ustedes 5, de los 5 que tienen diabetes, yo no sé cuántos tuvieron, cuántos, a cuántos le diagnosticaron la diabetes hoy, ayer, anteayer, hace un año, 10 años, yo no sé, yo lo único que sé es que acá hay 78 personas, y de esas 78 personas, hay 5 con diabetes. Esa sería la prevalencia, es una foto. O sea, yo saco la foto de ustedes y miro eso. La incidencia es el ritmo, ¿sí? Un ritmo, un video. Yo veo, desde que ustedes, supongamos, empezaron la facultad, y yo tengo todo el historial de ustedes. Entonces tengo el historial de estos últimos 3 o 4 años de todos ustedes, y yo veo que ustedes, que estas 78 personas, que son ustedes, empezaron la facultad. Dos de estos 78, había dos que tenían diabetes, y hoy tienen, y hoy, y hoy, hacemos un diagnóstico, y hay 3 casos nuevos de diabetes, ¿no? Eran 2 casos viejos, y hay 3 casos nuevos. Bueno, la incidencia son, la cantidad de casos nuevos, son esos 3 casos nuevos de diabetes, que hay, que va habiendo en el tiempo, ¿sí? O sea que la incidencia es un video, es transversal, o sea que es la cantidad de casos nuevos que va habiendo de una enfermedad en un lugar, en un tiempo, y la prevalencia es una foto. Es la cantidad de casos que hay en una población. Yo no sé si son casos nuevos o son casos viejos. Son 5 casos. ¿Está claro eso? Yo quiero que les quede claro. Sí, profe. Más o menos, profe. ¿Vos podés, o sea, cómo yo iría a definir, o sea, para explicar a un docente eso? Ah, sí. La definición es, incidencia la cantidad de casos nuevos, de una enfermedad, o de un evento en salud, en una población, que son ustedes, en un tiempo, que son estas 2 horas de clase, y en un lugar, que es acá, en el mix. Es la cantidad de casos nuevos, la incidencia. La prevalencia es la cantidad de casos totales. Yo no sé si son nuevos o viejos. Es la cantidad de casos totales de un evento, perdón, de un evento en salud, en un tiempo y en un lugar. ¿Está? ¿Se entiende, Leticia? Sí. ¿Puede dar un ejemplo? ¿Otro ejemplo, decís vos? Claro, otro, por favor. Bien. Voy a General Lago, a trabajar. Nos la agarramos con General Lago. Voy a General Lago, a trabajar. Veo las historias clínicas. Veo 100 historias clínicas. Y veo que hay, de esas 100 historias clínicas, hay 10 pacientes con insuficiencia cardíaca. ¿Está? Entonces, la prevalencia son 10 sobre 100. ¿Está? Son 10, de esas 100 historias clínicas, hay 10 pacientes con insuficiencia cardíaca. Esa es la prevalencia. ¿Está? La incidencia, yo no puedo, a mí no me alcanza con ver una carpeta, con ver esas 100 carpetas. Yo tengo que hacer un seguimiento de esas 100 carpetas durante un determinado periodo de tiempo, y en ese periodo de tiempo, ver si hay, si va habiendo casos nuevos de insuficiencia cardíaca. Entonces, supongamos, para calcular la prevalencia, acordate que no me alcanza con una foto de este momento. para calcular la incidencia, perdón, no me alcanza con una foto de este momento. Yo tengo que agarrar la carpeta hoy y decir, bueno, agarren estas 100 carpetas. De estas 100 carpetas, hay 10 pacientes con insuficiencia cardíaca. Entonces, yo mañana las vuelvo a revisar. Sigue habiendo 10. Pasado, las vuelvo a revisar, y en vez de haber 10, hay 11. O sea que hay un caso nuevo de insuficiencia cardíaca en los últimos dos días. ¿Me explico? En esa población de 100 personas. Ahí lo explico un poquito. Sí, sí, perfecto. Sí, ahora entiendo. Son la cantidad de casos nuevos de una determinada enfermedad o de un determinado evento de salud en una población, en un tiempo que no nos alcanza con hacer una sola observación. Por lo menos tiene que haber dos observaciones. Una al principio y otra al final. Entonces, yo en la observación del final veo cuántos casos nuevos esa enfermedad apareciera. Se podría decir o pensar como que la prevalencia es algo estático, o sea, está estudiado en un momento determinado, como dijiste, y que la incidencia es como más dinámico, como que es algo que se va evaluando en un tiempo, en un periodo de tiempo, en la variación, porque puede ser hacia menos o hacia más. Exacto, en la variación. Hacia menos no porque es la cantidad de casos nuevos. Puede haber menos casos que al principio. Por ejemplo, yo estudio esas 100 personas, estudio los casos de tuberculosis y de esas 100 personas 10 tienen tuberculosis y la estudio dentro de un mes y hay 8 con tuberculosis y yo no sé cuáles son los, no sé cuáles, hay 2 casos menos, pero lo importante no es saber cuántos casos en total hay, sino cuántos casos nuevos aparecieron. Genial, genial. Fico. Ahora, se podría decir también que es, por ejemplo, como construir en estos casos, como este caso de la UP en un equipo de salud, cuando salen a terreno a estudiar y analizar todos los riesgos, todas las injurias, en que se construye un perfil poblacional, podría decirse así como... El perfil poblacional, sí, son herramientas para construir un perfil poblacional donde vos estudiás, bueno, qué características tiene esa población, si trabaja, si no trabaja, y ahí entra lo de los indicadores que decía antes una de las compañeras, Martina, creo, donde vos ves si esa población tiene agua potable, si no ocupada, si no es ocupada, de qué trabaja, si predominan las changas, si predominan el trabajo en blanco, cuáles son los ingresos, ese sería el perfil poblacional. Bien, gracias. Entonces, profe, buen día. Buen día, Mariana. Concomitancia con lo que dijo Cintia, podemos decir que la incidencia es más bien de corte longitudinal y la prevalencia de corte transversal. Exactamente. Perfecto. Gracias. La prevalencia es un estudio de corte, siempre para estudiar la prevalencia la estudio transversalmente, o sea, la corto acá, saco una foto hoy. La incidencia es longitudinal porque yo tengo que hacer por lo menos dos determinaciones, al principio y al final, para ver cuántos casos nuevos de un evento hay. Y acuérdense que la incidencia son los casos nuevos, no importa la cantidad de casos en total, importa la cantidad de casos nuevos que hay. Y la prevalencia es la cantidad de casos totales. Perfecto, gracias, profesor. De nada. ¿Está claro ahí en general? Sí, sí, está, entendí. Entonces, tenemos esta, antes querían, antes un par levantaron la mano, yo no sé si querían aportar algo, preguntar otra cosa distinta a lo que charlamos. profe, yo quería algo relacionado a historia clínica orientada a problemas como, bueno, en la práctica, ¿cómo podríamos hacerlo relacionando con esta OP? Bueno, lo principal acá sería ver que uno de los elementos que yo tengo para estudiar ese perfil poblacional que decía Cintia, si no me equivoco, uno de los elementos que tengo para estudiar ese perfil poblacional serían las historias clínicas, tanto las historias clínicas individuales como las historias clínicas familiares. Pueden ser los indicadores, puede ser el censo, como decía Bruno, pueden ser los datos de los vecinos, pueden ser la entrevista a los trabajadores de que ya están trabajando en el centro de salud, puede ser la entrevista a la escuela, pueden ser datos que tengan la escuela, puede ser datos que tengan la vecinal y uno de los elementos o uno de los herramientas que yo tengo para estudiar cuál es el perfil poblacional y cuáles podrían ser los factores infuriantes y cuáles son los problemas que tiene la población es la historia clínica individual y la historia clínica familiar. En la historia clínica individual siempre acuérdense, ahora vamos con la historia clínica orientada al problema, pero siempre acuérdense que hay algo clave en la historia clínica que es acordarse de las tres partes de la historia clínica. No vayan a rendir sin saber cómo es la historia clínica. Es algo súper básico y que suele haber dificultades y acuérdenselo, si no les entra digamos con el razonamiento acuérdenselo en memoria, no importa, pero siempre acuérdense la historia clínica y las partes de la historia clínica. La anamnesis, el examen físico y los estudios complementarios y la anamnesis la dividimos en datos personales, motivo de consulta, enfermedad actual, antecedentes personales, antecedentes familiares, hábitos, noción de foco y anamnesis por aparato. No se olviden ni de la noción de foco ni de la anamnesis por aparato. Y después viene todo lo que es examen físico. En relación a la historia clínica orientada al problema, lo más importante sería remarcar, aparte de los apartados que tienen, que eso está en los materiales, pero sería lo de la lista de problemas. Ustedes tienen una lista de problemas aguda y problemas crónicos y a su vez tienen divididos los problemas en activos y pasivos, los problemas crónicos en activos y pasivos. ¿Eso saben bien cómo es? Profe, ¿podrías ejemplificar los activos y los pasivos? Porque el otro día a mí estudiando me surgió una duda que era, por ejemplo, el crónico, por ejemplo, el asma, si en el motivo de consulta actual no interfiere con lo que está pasando, es pasivo. En realidad no es en relación al motivo de consulta, sino es en relación al control de alguna forma o al manejo de ese problema de salud crónico. Vos tenés asma crónico, entonces vos estás bien controlada, te haces las estirometrías y te están dando bien, te estás haciendo los PAPs preventivos con corticoides, no necesitaste usar beta 2, o sea, no necesitaste usar bronco dilatadores en todo el último tiempo, o desde el último control hasta hoy no necesitaste usar bronco dilatadores, lo estás manejando bien y no estás teniendo ninguna reagudización aguda, ninguna reagudización del asma, por lo tanto ese problema está controlado, por lo tanto es un problema crónico pero pasivo, porque no hay que hacer nada, ahora como que no hay que hacer nada nuevo, ¿sí? Distrito sería que vos tengas un asma que en último tiempo hayas tenido una internación, que hayas necesitado broncodilatadores en determinadas ocasiones, que a veces tengas un poco de tos, que te vengas jodiendo, bueno, eso sería un problema crónico agudo, perdón, crónico activo, Bueno, gracias por la duda. De nada. Pero, yo había entendido que pasivo no requiere intervención médica, y que activo que ya requiere intervención médica inmediata, fue así que yo lo hice para diferenciarlo, ¿está bien? Está bien, está bien, en realidad no requiere nuevas intervenciones, porque si vos ya tenés un asma crónico que está controlado y que no necesitas agregarle otra cosa, o tenés una diabetes que también está controlada y que no necesitas agregarle otra cosa, no es que no necesitas ninguna intervención, no necesitas hacer nada nuevo, ¿me explico? Simplemente porque, por ejemplo, vos no es que no haces ninguna pesquisa, un paciente que es diabético y que está en tratamiento con metformina hace 5 años o hace 10 años, no es que lo pasás por alto, nada, le preguntás y le preguntás si en todo caso, por ejemplo, en la anamnesis por aparato, si no tuvo algún síntoma nuevo, si estuvo bien, si no fue a orinar más de la cuenta, le haces el nuevo laboratorio, digamos, haces cierto tipo de intervenciones con el fin solamente de controlar a ver si ese problema de salud crónico está pasivo, o sea, si no hay que hacer nada nuevo o si está a lo mejor porque tomás la hemoglobina y te cocilá te da muy alta, le tomás una nueva glicemia te da alta, el paciente viene y te dice sí, últimamente estoy bajando más de peso, el paciente viene y te dice estoy yendo a orinar más de lo normal por la noche, es como que hay nuevos síntomas que nos hacen tomar nuevas conductas y eso sería un problema crónico activo porque como decís vos, hay que hacer algo. El otro no es que no hay que hacer nada, pero sí simplemente controlarlo o pesquizarlo o ver que esté realmente pasivo, o que esté realmente inactivado el proceso. El profesoría un control de seguimiento. Un control de seguimiento, de acompañamiento me gusta decirle más a mí, porque digo, pues acompañar el proceso de salud o enfermedad del paciente, del usuario. Creo que la clasificación de activos y pasivos es nada más para los problemas crónicos, ¿cierto? Sí, para los problemas crónicos. Gracias. Profe, una pregunta. La historia clínica orientada al problema, ¿cuándo la usaríamos? En realidad se usa siempre porque cuando vos vas siempre, por ejemplo, en el centro de salud siempre, porque vos agarrás y vos estás atendiendo, es así. Cuando vos haces una lista de problemas, ¿para qué te sirve una lista de problemas? Para clasificar cuáles son los distintos problemas con los que te enfrentás en el paciente, ¿sí? O en la familia. Entonces vos tenés que viste, por ejemplo, viste a un paciente y lo viste una vez, dos veces, tres veces, cuatro veces. En esas cuatro veces que lo viste construí, fuiste construyendo la historia clínica. Entonces fuiste sabiendo los antecedentes, fuiste sabiendo dónde vive, fuiste sabiendo si tiene agua potable o no tiene agua potable, si tiene trabajo y si no tiene trabajo, qué tipo de alimentación tiene, si hace deporte o no hace deporte, si se lleva bien con la familia. Vos fuiste construyendo la historia clínica o si estudias, si no estudias, fuiste construyendo la historia clínica en esos cuatro encuentros, ¿no? Entonces vos, a medida que vas construyendo la historia clínica, vas anotando los problemas. Entonces vas diciendo, bueno, tiene diabetes como problema crónico, inactiva, porque está bien controlado, está tratado con tal cosa, listo, tiene diabetes crónico, pasivo, tiene, está desocupado, hace cinco años se quedó sin trabajo, no, y está tirando currículum hace dos años y no encuentra. Entonces, desocupación, es otro problema más. Entonces son todos los problemas, acuérdense que no solamente cuando uno habla de problemas, de la lista de problemas, no solamente habla de problemas exclusivamente o meramente físicos o dolencias físicas o biológicas, sino que habla de cualquier situación que necesite algún tipo de intervención para ser transformada o para ser modificada. De hecho, la definición de problema es la diferencia entre lo que es y lo que debería ser. Paciente con anemia y deberíamos corregirle la hemoglobina. Bien, un paciente que está desocupado y que por lo tanto no tiene plata para comer o no tiene plata para recrearse o para cualquier otra cosa y ese paciente va a necesitar algún ingreso o va a necesitar un trabajo. Entonces eso necesita ser modificado. Un paciente que está viviendo y que no toma, por ejemplo, de un barrio que no tiene agua potable y eso está mal y necesita ser modificado, transformado para que el paciente pueda tomar agua potable y que no tenga una parasitosis. Un paciente que tiene asma recurrente o parasitosis recurrente, bueno, eso necesita ser modificado. O sea, recuérdense que el problema no es solamente un dolor o el título de una patología, sino que el problema es cualquier situación que esté afectando al paciente que necesite algún tipo de intervención y que necesite ser modificado. ¿Está claro el concepto de problema? Sí, profe. Sí, profe. Si está más o menos lo vuelvo a decir de otra forma. Profe, pero por ejemplo, ¿ese tipo de historia clínica se utiliza por todos los medios? ¿No? ¿O no? ¿O solamente el centro de salud que, porque yo ya fui al médico y nunca me hiciera todo eso de pregunta? Jamás. Eso te iba a decir, porque a todo esto era la pregunta de Camila que no la terminé. Vos cuando vas, vas a cuatro consultas, supone que cuatro, cinco, diez, no importa, vos vas construyendo esa historia clínica. Entonces, a medida que vas construyendo la historia clínica, vas tomando nota de los diferentes problemas que tienen pacientes. ¿Para qué? Para actuar. ¿Vos vas a actuar en todos? No. Para eso está el equipo de salud, que esto es importante también en esta UP. El equipo de salud son todos, los médicos, los enfermeros, trabajadores sociales, psicólogos, administrativos, personal de limpieza, personal de seguridad, todo el equipo de salud es importante. Entonces, cada uno va a tomar alguna postura, cada uno va a ayudar a resolver una parte de esos problemas de salud. ¿Sí? Entonces, en una internación, vos podés construir la lista de problemas también. Capaz que no va a ser la misma que construyas en un centro de salud o la misma que construyas en un consultorio o la misma que construyas en una guardia. ¿Está? Van a tener diferentes tipos de complejidad y diferentes tipos de objetivos, porque en realidad el objetivo del centro de salud o de un consultorio es acompañar el proceso de salud de enfermedades de ese paciente. Entonces, cuando vos vayas, Leticia, cuando vayas vos, Camila, al médico, a tu médico de cabecera, que tu médico de cabecera sepa cuáles son los problemas que vos ya venís teniendo o cuáles son las cuestiones, si venís estudiando, si no venís estudiando, si dejaste la carrera, si tenés dolor, si tenés cefalea, si tenés alguna patología crónica, si tenés... Entonces, es importante como médico de cabecera, como médico de referencia, ir aprendiendo, ir aprendiendo a hacer, a construir esa historia clínica basada en problemas para conocer al paciente, ¿sí? Para conocer a la persona que tenemos enfrente, que yo la próxima vez que venga, no es lo mismo, por ejemplo, no va a estar igual alimentado un paciente que tenga trabajo y que cobre un buen sueldo y que tal, o no, por lo menos no va a tener las mismas posibilidades, ¿está? lo mismo con todo. Entonces, nos va a servir más para la historia clínica orientada al problema, la pensamos en función a eso, en función a acompañar todo el proceso de salud, enfermedad, atención del paciente, no en función a una consulta aislada. ¿Se entiende? Sí, profe, perfecto. Bueno, ¿qué más de esta UPE? ¿Algo más o pasamos? Profes, prometo, última pregunta. Es que en cuaderno el alumno está diciendo que la historia clínica está dividida en datos básicos, lista de problemas y notas de evolución. ¿Yo digo así en la mesa o digo como vos está diciendo que anamines, examen físico? Yo lo plantearía como esas tres yo tendría en cuenta las dos cosas, pero yo lo plantearía como anamines, examen físico y estudios complementarios. ¿Está? En todo caso, después, si queremos profundizar esa historia clínica y podemos a partir de esa historia clínica armar la lista de problemas o armar la historia clínica orientada a problemas que consta de los datos básicos que es todo de lo que vimos antes más la lista de problemas que es de esa última parte que vimos más las notas de evolución que son todas las notas que yo voy haciendo a medida que voy viendo el paciente. Digo sintéticamente eso. ¿Está? Vos tenés en cuenta las dos cosas. Yo arrancaría por lo otro. Anamnesis, examen físico, estudio complementario, desglosar cada una de las otras partes y después profundizar realizando una historia clínica orientada al problema pensando en el acompañamiento al proceso de salud de enfermedad y cuidado del paciente. Para no redundar, digo, para no repetir. Profe, me queda una duda relacionada a qué hacer con toda esa información porque, por ejemplo, vos nombraste por ejemplo el caso del campo que es un factor incluyente colectivo, puede decirse, lo puede llegar a ser. Colectivo o poblacional. O poblacional, claro. Y con esa información ¿cómo me manejo? O sea, por ejemplo, en ese caso específico ¿qué tipo de prevención de enfermedad qué haría con ese dato? Y eso lo va a tener que construir con el equipo de salud y con la población. Entonces, cuando yo diga a la mesa que todo eso me está sirviendo para hacer ese perfil poblacional. Todo eso te está sirviendo para construir un problema. Están todos esos datos que vos tomás de la población, de cuando salís a ver, del censo, de las historias clínicas, te sirven para construir un problema de salud. Construir un problema de salud. Y el problema de salud no tiene una sola respuesta ni tiene una respuesta individual que le vas a dar vos. Sino que como construís un problema también construís una solución. ¿Con quién construís una solución? con todos los con todos los actores que están en ese centro de salud, en ese barrio. ¿Con quién construís la solución frente a las fumigaciones en el esquí urbano? Y con la población. Si vos no vas y agarrás a la población que te están tirando veneno en la cabeza y si no vas y agarrás a esa población para ver, che, ¿qué hacemos? Mira, yo soy médico o soy profesional de la salud y yo te ofrezco estas herramientas pero ustedes son los perjudicados y digo, ¿qué hacemos en conjunto? Eso sería. ¿Está? Entonces, ¿qué estrategia construimos para frenar esa fumigación arriba de la cabeza de la gente? Más o menos esa sería y ahí integramos con la UP1 de defensa porque tenés los factores incuriantes poblacional y también tenés los factores defensivos poblacionales. Exacto. Perfecto. Profe, entonces sería, por ejemplo, hacemos un diagnóstico poblacional para saber, primero la recolección de todas las informaciones para saber de qué se enferman y de qué se muere esa población. Exacto. De acuerdo a eso, nosotros armamos las nuevas estrategias de prevención y promociones de salud. Exacto. Promoción y prevención. Niveles, sí. Promoción es promoción de la salud y prevención de la enfermedad. Sí, eso. Exacto. Daríamos gas. Exacto. Construís un problema y construís una solución o una respuesta. ¿Está? Vos sola no tenés el problema, por lo tanto, vos sola no tenés la solución. Entonces, la construís con el equipo de salud. Eso es lo que te pueden llegar a preguntar. Sí, claro. Primeramente, los informes, bueno, los vamos a sacar en primer lugar de la población, de los actores principales, por ejemplo. De todo lo que dijimos antes, de los actores, de la historia clínica, de los censos, de la población, del barrio, mirando, entrevistando, de todo. Sí, sí, entiendo. Gracias, profe. de nada. Profe, una pregunta. Sí, Estefanío. Con respecto a los indicadores, ¿cómo abordo el tema de los indicadores? Porque la verdad que con eso estoy perdida. O sea, digo el concepto y después digo algún ejemplo, digo el de necesidades básicas insatisfechas, como que estoy media perdida y no sé cómo explicarlo, digamos, cómo abordarlo en este sentido. Mirá, yo te diría que con decir qué es un indicador y decir cuáles serían los indicadores, estaría bien y después, como decís vos, bueno, y qué es lo que nos indica cada uno de esos, ¿vale? La redundancia indicador, ¿está? O sea, pero por lo menos el concepto, saber qué es lo que estás diciendo y saber qué es lo que estás hablando cuando hablas de un indicador. Después, sí, bueno, tengo estos indicadores, esto es, esto de esto, de esto y esto. Y a partir de ahí, incluso te podés ir dando cuenta vos a ver, más o menos, por lógica, por sentido común de qué va a hablar o qué podés responder. Ok, buenísimo. Entonces estaba más o menos orientada en esto, digamos. Sí. Está bien. El tema con los ejemplos, o sea, ese es el problema. Bueno, pero los ejemplos van a ir de la mano, o sea, usa el sentido común también, vos tenés indicadores de pobres indicadores, de tal cosa, tenés las necesidades básicas de un satisfecho. ¿Y qué te indican? Y bueno, después tenés la definición de cada indicador, podés seguir profundizando, pero por lo menos, como mínimo, decir, bueno, yo sé lo que es un indicador. Ok, ok, bueno. Y sé cuáles son los indicadores, o sé cuántos son los indicadores. Sí, gracias. De nada. Agustina dice, ¿cómo sería la historia de clínica familiar? La historia de clínica familiar, vos tenés, la, la, vos tenés un apartado, vos en una carpeta tenés todas las historias clínicas individuales de la familia, y además tenés la historia de clínica familiar, que tenés, donde está el familiograma. ¿Se acuerdan del familiograma? Sí, me acuerdo, pero no es el árbol genealógico, ¿sabés? No es el árbol genealógico, pero algo, es algo, la relación que tiene la familia con el entorno, digamos, social y cultural, y con el centro de salud, algo así. Bueno, pero, en lo concreto, una historia de clínica familiar tiene una página que dice familiograma, donde va algo similar al árbol genealógico, a otra página que dice lista de problemas familiares, entonces, no ponés asma crónico, ponés, en todo caso, algún problema que tenga la familia, como grupo familiar. Y después, otras, algunos otros apartados que hablan de la familia en general, entonces son, es un apartado donde se ponen los datos de toda la familia, o de todo el grupo familiar, o grupo conviviente, y donde tener el familiar como cuestión importante. ¿Va? ¿Pero entonces la estructura sería eso, profe? ¿Cómo yo explicaría cómo está estructurada la historia clínica familiar? Eso es. La historia clínica familiar es una carpeta donde van todos los apartados de las historias clínicas individuales de cada uno de los convivientes, más un apartado que habla en general de la familia. No solo es la suma de las individualidades, sino que tiene un apartado donde habla de todas las, digamos, habla de la lista de problemas de la familia, donde habla del familiograma, donde dice la dirección, la dirección, quiénes son los que viven, quiénes son los que están conviviendo, si hay problemas de violencia familiar, si hay problemas de, de, no sé, de problemas de conducta, de, no sé, cualquier cosa que tenga, que sea inherente al grupo familiar, más allá de mi individuo. Profe, consulta, en el familiograma ¿llego a buscar más hasta, por ejemplo, los abuelos o todos aquellos que conviven y tengan relaciones? Los que conviven. Ah, ok. Perfecto. Solo los que conviven y después, en todo caso, en realidad, no, perdón, los que conviven y todo el grupo familiar de los que conviven. Llegando, por ejemplo, a los abuelos, a los padres, aunque estén fallecidos, después se les hace una cruz, se les hace una cruz arriba del, del círculo, del cuadrado, que implica el varón y la mujer, se les hace una cruz, como que ya fallecieron, y se los engloba con una línea a todos los que conviven. ¿Está? Entonces, el grupo familiar, es todo el grupo familiar y se los engloba con un circulito a todos los que son convivientes en este mundo. Y en todo caso, en ese caso particular de la historia clínica familiar, ese familiograma va a estar ahí para que yo a los apartados los pueda relacionar. Exacto. En realidad, es el familiograma y al familiograma yo lo encierro con, qué sé yo, yo tengo mi mamá, mi papá, mi abuelo, mi abuela por parte de madre, mi abuelo y mi abuela por parte de padre, mi abuelo hermano y yo en realidad vivo solo con mi mamá o con mi papá. Entonces, yo englobo, me englobo a mí y a mi papá. Todos los otros están por fuera. A ver. Lo englobas en una línea a todos los que son convivientes. Bueno, ¿estamos con esto? ¿Pasamos a la 2? Profe, yo tenía una pregunta. En el tema de anamnesis por aparato, ¿hay preguntas preestablecidas que vos las hacés al paciente? Sí, hay preguntas preestablecidas que vos las hacés al paciente y en realidad justamente es eso, es un apartado que ya está escrito, que ya está armado, que vos lo único que hacés es como repreguntar algo que ya tenés previamente. Entonces, vos agarrás por aparato y tenés, no sé, dice, céfalo caudal, entonces dice, bueno, tuviste cefalea, tuviste algún traumatismo encefalo craneal, tuviste, entonces te va haciendo ciertas preguntas de síntomas, de síntomas o signos de cada uno de los aparatos, pero eso ya está como preescrito. ¿Sí, Facundo? Sí, profe, gracias. De nada. Bueno, ¿vamos con la dos o alguna otra pregunta de acá? Nada. Bueno, Pedro, de 60 años, procedente del Chaco, consulta al centro de salud por falta de aire en realizar sus tareas habituales. Al interrogatorio refiere hinchazón en sus piernas que aumentan en el transcurso del día. Está preocupado, además, porque hace dos días presentó un episodio de dolor precordial de pocos minutos de duración. ¿Cómo lo pensaron? Acá tenemos tres, acá tenemos algunos datos clave. La edad, un paciente de 60 años que viene de Chaco, o sea, que tiene noción de poco para ciertas enfermedades endémicas, por ejemplo, para Chaga, y que se presenta la consulta por disnea y dolor precordial. ¿Cómo lo pensaron? Yo la rendí y bueno, cuando arranqué, la arranqué por armar una correcta historia clínica. Entonces, empecé por toda la parte de anamnés y los datos filiatorios, los datos básicos, y resaltaron la importancia de cada uno de ellos, como dijiste, la edad, por qué la edad, los números de incidencia que pueden tener prevalentes relacionados a la edad, al sexo. Perdón, Verónica, te interrumpo porque ahí hay un error importante. Los números de incidencia prevalentes al sexo. No mezclemos incidencia, prevalencia, no lo pongamos en cualquier lado por ponerlo. ¿Está? Una cosa es incidencia, otra cosa es prevalencia. Digo, para que lo tengan todo en cuenta. Ok. Perdón, continúa. Y bueno, entonces fui más o menos utilizando cada punto de la historia clínica para decirle la importancia de por qué está ahí, como por ejemplo lo que ya laboró, si es jubilado, con quién vive, bueno, y todo eso hasta que llegué a la parte de donde procedía que era el chaco y ahí me llevaron a endémicas y yo no sabía explicar bien el chaco. ¿Qué es lo que no sabías explicar? Bueno, básicamente todo. Me preguntaron cuál era el agente patógeno y de ahí ya empecé a trabarme, a trabarme porque no lo había repasado bien. Bien. Bueno, pero yo me busqué ir por el lado de la historia clínica porque, bueno, después de eso tendríamos el motivo de consulta y nos podríamos desarrollar más enfermedad actual que era, bueno, buscar, retractar en la enfermedad actual cuál es el problema que tiene Pedro y, bueno, lo que está grabando, cuál es la situación para después tratar de hallarlo a trastornos hemodinámicos. Ese sería el plan. Bien. Yo me iría un poquito más acá. Yo me iría a hacer una buena historia clínica, eso es fundamental, ahí se acuerdan las tres partes, se acuerdan de la historia clínica orientada al problema y pensar en noción de foco, o sea, pensar en el término noción de foco y en el concepto de noción de foco y después hablando de semiología pensar en disnea y en dolor precordial. Digo, para ir a la semiología. Ahí pensar en relación a la disnea y el dolor precordial, ustedes acuérdense ahora que no necesitan hacer un diagnóstico, ustedes no tienen que llegar a la enfermedad y al tratamiento de la enfermedad. Ahora es importante que ustedes sepan describir qué es lo que están viendo y qué es lo que van a hacer con el paciente, por lo menos hasta el examen físico. ¿Está? Entonces ustedes tienen el paciente 60 años, proveniente de Chaco, piensa en una noción de foco para Chaga y es un paciente que trae dos síntomas claves, o dos síntomas claves. La disnea, síntomas, la disnea y el dolor precordial. La disnea, ¿cómo clasificamos la disnea? La clasificamos en cuatro clases. Acuérdense que está la disnea de reposo, o sea, la disnea que aparece sin hacer nada, la disnea que aparece haciendo actividades mínimas, actividades cotidianas como peinarse, cambiarse, levantarse de la cama, la disnea que aparece a esfuerzos mayores, como por ejemplo subir alguna escalera o hacer algún esfuerzo mayor que las tareas habituales y la disnea que aparece con alguna actividad o con un esfuerzo intenso. Esas son las cuatro clases de disnea. Y es importante que ustedes acá sepan diferenciar cuál es la disnea de origen cardíaco y cuál es la disnea de origen respiratorio. ¿Sí? Esos dos conceptos tienen que estar claros. Primero, cuál es el concepto de disnea y segundo, la importancia de ver si es una disnea respiratoria o si es una disnea cardíaca. Si es una disnea respiratoria, acuérdense que lo que le va a costar al paciente es largar el aire. ¿Sí? Acuérdense que siempre una disnea respiratoria lo que le va a costar al paciente es largar el aire. Acuérdense del pez. Yo siempre lo digo en las clases. ¿Cómo creo que puedo repetir? Yo no entendí. ¿Qué es lo que no entendiste? O dijo sobre lo que va a dificultar ¿qué sería ese de origen respiratorio? Respiratorio va a dificultar la salida del aire, la expiración. Y de origen cardíaco lo que nos va a complicar las patologías que son de origen cardíaco nos van a complicar el ingreso de aire. ¿Sí? Entonces acuérdense del pescado o del pez que está en el agua que para alargar el aire ¿a dónde lo larga el aire al pez? ¿El pez dónde larga el aire? ¿Lo larga en la superficie? ¿Para dónde se pone el pez cuando un pescadito no sé si alguien tuvo alguna pecera alguna vez ¿para dónde se pone? ¿Se saca la boca para afuera del agua para alargar el aire? No, ¿qué hace? ¿Dónde va? ¿Te llama? No, la verdad no tengo idea de peces pero va para abajo que se... Va para abajo y larga en el aire para arriba pero ¿sí? Entonces yendo para abajo Entonces esto ¿qué tiene que ver? ¿Qué carajo tiene que ver con un paciente? Bueno, cuando entra un paciente a la guardia o a un consultorio y al paciente se le falta el aire ustedes siempre vean que... cómo está ubicado el paciente y cómo está... cómo es la postura del paciente Si el paciente está para abajo está así mirando para abajo y sostenido en la silla agarrado en la silla haciendo fuerza ese paciente tiene una disnea respiratoria está intentando largar el aire y no puede acuérdense el pescadito que larga el aire mirando para abajo ¿sí? Está intentando largar el aire y no puede entonces ese paciente tiene que hacer fuerza para largar el aire ese paciente está con una disnea seguramente de origen respiratorio en cambio en cambio si es un paciente con una disnea de origen cardíaco que tenga por ejemplo un edema agudo de pulmón ese paciente lo que va a intentar hacer como tiene todos los alveolos ocupados con líquido porque tiene un edema agudo de pulmón no le está entrando aire ¿sí? entonces el paciente lo que va a intentar hacer o lo que va a tender a hacer es buscar aire en la superficie ¿el pescado donde toma aire? afuera del agua ¿está? entonces ustedes tienen el agua y buscan así a darme cuenta que son un pescado entonces buscan el agua afuera afuera del agua y ese paciente que está ubicado como un pescado afuera del agua es porque le está intentando entrar el aire está intentando tomar aire ¿sí? porque los alveolos están totalmente colapsados o llenos de líquidos y ese pescadito ese paciente está con la boca afuera del agua intentando tomar un poco de aire ese paciente seguramente tenga una isnea de origen cardíaco ¿está? digo ¿cómo pueden identificarse biológicamente al examen físico observando un paciente que tiene isnea eso un paciente que esté así boca abajo soplando acuérdense del pescadito que sople el aire un paciente está boca abajo o sentado mirando para abajo soplando y agarrándose de la silla seguramente tiene una isnea de origen respiratorio un paciente que está así boca arriba que se está agarrando a lo mejor también porque busca usar músculo de infusorio pero boca arriba buscando aire a la superficie ese paciente probablemente tenga una isnea de origen cardíaco ¿está? y ahí pueden decir y pueden plantear bueno ¿qué patologías me generan una isnea de origen respiratorio y qué patologías me generan una isnea de origen cardíaco de origen cardíaco con edema aguda de pulmón de origen respiratorio un asma regularizado un EPOC ¿está? una regularización de todo ¿está eso de disnea? la clasificación primero ¿qué es la disnea? ¿qué es la sensación subjetiva de falta de aire? ¿sí? la clasificación de disnea los cuatro tipos de disnea y los tipos según la causa o el origen o la patología que está generando la disnea si son patologías respiratorias son patologías también profe ¿en pulmón hay dicho EPOC y qué más? EPOC asma cualquier patología pulmonar que nos esté complicando la salida de aire ¿alguna obstrucción? dependiendo en realidad del nivel del futuro ¿te hago una consulta? no sé si es muy profundo eso pero por ejemplo en el caso de una disnea de origen respiratorio por una neumonía ¿no sería un parecido con un edema agudo del pulmón en el sentido de que hay un exudado que está ahí en el intersticio pulmonar? puede ser la diferencia es que en una neumonía vos tenés un foco en un edema agudo del pulmón si te está faltando el aire por un edema agudo del pulmón es porque tenés llenas de líquido las dos bases de tus pulmones ¿me explico? en cambio en la neumonía vos tenés un foco neumónico en todo caso ok perfecto al acompañar con un componente inflamatorio a lo mejor eso convive o a lo mejor eso está concomitante con algún proceso obstructivo con alguna obstrucción alguna broncostrucción sí por haber estudiado defensa quizás hacemos un poquito de confusión con el tema de las patologías e injuria ¿hasta qué punto debemos llegar si vamos a hablar por ejemplo de alguna patología que causa la arisnea? mirá yo te puedo hablar de la semiología si vamos a semiología vamos a ver semiología normal de las otras yo no te podría decir qué es lo que te va a tomar un patólogo o qué es lo que te va a tomar un microbiólogo yo lo que sí te podría decir es que injuria vamos a lo normal ¿sí? y que estudiamos el examen físico y los motivos de consulta y todo lo que estudiamos es lo normal entonces yo no me voy a meter mucho a preguntarte si vas a tener reales crepitantes vivasales no vas a tener reales crepitantes vivasales si vas a tener en tu caso vas a tener un soplo tubario un soplo cavitario si vas a sonar timpánico si vas a sonar mate según qué patologías tenga no me metería por ahí a lo mejor me meto pero como para como si si da el examen digamos a lo mejor pero en realidad es lo normal por lo menos es energía ¿verdad? claro entonces si vamos a por ejemplo a un examen físico deberíamos decir de lo que esperaríamos ver y lo que no en relación a lo normal exactamente después en relación a eso si estudiamos alguna patología como por ejemplo porque neumonía bueno o esta UP de ICC por ejemplo o insuficiencia cardíaca o vos tenés que lo normal es escuchar el murmullo vesicular si el murmullo vesicular te podés tener ruidos alterados ¿no? ¿cuáles son las posibles alteraciones? bueno digamos como que podés tener una idea podés tener una idea de cómo se modifican esos ruidos según la patología pero en realidad si vamos a lo estrictamente de lo que hay que saber en injuria es lo normal ¿algo más de esto? sí respecto a la hinchazón de piernas como signo digamos ¿cómo podemos digamos explicar así para tener más una idea del tema de edema del bodelo de no sé de la parte semiológica obviamente bien vos la hinchazón de piernas vos tenés edema en miembros inferiores ¿sí? el edema en miembros inferiores ¿por qué se da? porque hay una dificultad para que ese flujo de sangre venoso que está en los miembros inferiores suba al corazón ¿está? puede ser por alguna dificultad local en las piernas en los miembros inferiores alguna dificultad valvular ¿sí? que las válvulas venosas estén insuficientes entonces que no pueda haber un buen retorno venoso o puede ser que el corazón no esté capacitado o no sea suficiente para alojar toda esa sangre que viene de los miembros inferiores ¿bien? entonces esa sangre de los miembros inferiores que no puede retornar al corazón se va acumulando y se va generando se va generando una acumulación de líquido en los miembros inferiores y eso va a generar esos edemas clínicamente o al examen físico se pueden observar o se pueden cuantificar o se pueden objetivar mediante el signo de Godet el signo de Godet es un signo en el cual vos comprimís ya sea los maleolos o la parte o el tercio inferior de la tibia o dependiendo del nivel de edema que lo comprimís con un dedo la piel del miembro inferior lo dejas comprimido algunos segundos lo sacas y cuando lo sacas queda una fobia o sea un pocito ¿está? ese pocito nos da indicios de que hay líquido interticial digamos que hay líquido en el tejido digamos que ese líquido ya no está más dentro de las venas está fuera de las venas que hubo un trastudado y ese es el líquido que se fue acumulando que se fue acumulando y que nos generó el signo de Godet positivo ¿sí? el signo de Godet es el signo de la fobia es cuando comprimís con un dedo sacás el dedo y queda el pocito marcado ese signo de Godet signo de Godet se mide en cruces una cruz dos cruces tres cruces cuatro cruces y en realidad el signo de Godet en la cantidad de cruces dependiendo de la altura si vos tenés un signo de Godet leve en el cual vos el único lugar donde tenés un poco donde te queda alguna fobia marcada es en el pie en el empeine por ejemplo o en los maleolos capaz que es una cruz dos cruces si ya tenés líquido o sea si tenés edema en miembros inferiores hasta la rodilla y vos comprimís la zona de la rodilla sacás y te queda la fobia marcada en la rodilla ahí ya tenés tres o cuatro cruces o sea ya está mucho más avanzado el edema genial eso de la altura no lo sabía creí que era más bien subjetivo y que tenía que ver con el tiempo que permanecía la fobia presente digamos como cuánto tardaban todo pasa que si vos tenés es raro que vos tengas un edema así solamente en el empeine ¿me explico? salvo que sea un traumatismo o algo localizado pero si es por alguna dificultad en el retorno venoso seguramente que si tenés la pierna así hinchada y si tenés un edema muy grosso que tenés un síndrome de la fobia muy grosso seguramente tengas edema hasta más arriba porque el líquido que se fue acumulando es mucho y el líquido no se acumula en una zona no es que se acumula hasta el tobillo y no hay algo que lo contenga por lo tanto si hay demasiado líquido ese líquido tiene que ir subiendo bien gracias de nada sí profe ¿y por qué la gente que tiene ese problema se intensifica en el calor? ¿cuál sería la influencia? ¿a dónde dice que se intensifica en el calor? no porque mi mamá tenía ese problema y bueno yo había llevado allá al médico y la médica dijo que en ese periodo de calor se hincha más la pierna dependiendo en realidad porque puede haber más gasto cardíaco puede haber mayor esfuerzo de la bomba del corazón y por lo tanto si ese corazón está insuficiente cuesta más retornar la sangre puede ser por la vasodilatación periférica puede ser por insuficiencia venosa puede ser por mucho que no bueno gracias y también porque en el calor como que uno consume también más líquidos sí pero si ese líquido tuviera una correcta regulación del organismo no tendría por qué acumularse porque en realidad no tiene que ver con cuánto consumís de líquido en realidad tiene que ver con que el corazón es insuficiente para recibir esa cantidad de líquido que ya normalmente hay a lo mejor se puede agravar pero depende también por eso depende si hay una insuficiencia valvular o una insuficiencia venosa muy grande si la insuficiencia cardíaca está muy avanzada es mucho más sensible al líquido depende del estadio yo no me metería mucho más pero es una pregunta acá nosotros tenemos que por ejemplo definir lo que es una insuficiencia cardíaca como definición porque nos da el tema como para hablar de eso pero no es tema injuria creo pero entiendo que está en injuria o no está en injuria yo no lo estudié para injuria capaz que la definición por eso te pregunto pero más que eso no mirá déjame ver como tema de anatomía patológica cómo se manifiestan la congestión y el edema los microorganismos la disnea las causas la patología más frecuente que ocurra con los edemas creo que entra en defensa igual bien todo eso yo acuerdo que en anatomía patológica vimos insuficiencia cardíaca en defensa entra más digamos es más propio de defensa pero igualmente es como que alguna noción te empezás a dar porque si hablas de edemas hablas de hiperemia de congestión de las causas hablas de la hemorragia de la astroposis si por ejemplo a mí lo que me habían dicho es que lo que toman en injuria de insuficiencia cardíaca es la definición solamente como que tenés que saber qué es y ya que después profundamente se toman defensa pero no no puede no va a faltar capaz un docente que te la tome igual así que a mí me han dicho que me la estudien porque por lo menos el mecanismo lo leería como para tener una idea por lo menos para tener una idea a lo mejor no no para súper desarrollar pero porque como dicen ustedes no está en temario pero a lo mejor como para tener una idea de qué se trata me parece que no estaría de más aparte que le sirva para cerrar mejor el problema la UP yo lo que tengo de insuficiencia cardíaca es más que nada relacionado a los síntomas que los signos que tiene el paciente sobre por ejemplo que en una insuficiencia cardíaca pueda haber tos nocturna disnea de esfuerzo o más que nada orientado creo que a la anamnesis por ejemplo si en el interrogatorio te dice que tiene disnea de esfuerzo o que le cuesta que se tiene que poner almohadas a la noche para dormir referido a eso como que puede ser un signo de insuficiencia cardíaca pero no no sé si hay como que estudiarnos todo lo que es insuficiencia cardíaca me parece que es un montón por eso pasa que es como muy finito ¿viste? Martina porque vos hablás de disnea y hablás por ejemplo esto que decís vos bueno ¿cuál es la después tenés la disnea paroxística nocturna la disnea paroxística nocturna es la disnea que te aparece de golpe en forma paroxística de forma brusca por la noche cuando estás acostado durmiendo de golpe te levantás con falta de aire y te tenés que sentar eso es disnea paroxística nocturna después tenés la ortopnea que es la disnea que aparece con el decúbito también pero que es como más progresiva no aparece de golpe ¿sí? aparece como más progresivamente la otra es la que te despierta de noche y eso como que te da para hablar de los mecanismos que te generan insuficiencia porque en realidad digo para hacerlo sencillo y para hacerlo simple vos tenés en insuficiencia cardíaca tenés un corazón insuficiente que no puede cumplir su forma su función de bomba por lo tanto las aurículas no pueden recibir la cantidad no pueden recibir bien la sangre del resto del cuerpo ¿sí? ni de la vena cava superior ni de la vena cava inferior o dependiendo digamos pero no pueden recibir correctamente la sangre del cuerpo ¿está? porque no tiene la capacidad de bombeo que tenía antes entonces al perderse la capacidad de bombeo entonces después la sangre arterial o la sangre venosa digamos la sangre que va o a los pulmones o desde el corazón hacia el resto del cuerpo como que no se puede oxigenar bien y no puede cumplir su función de bomba al no poder cumplir con su función de bomba porque el corazón está insuficiente los líquidos ¿qué hacen? se empiezan a juntar o en los pulmones o en el resto del cuerpo porque por ejemplo la sangre que va a los pulmones se oxigena y cuando vuelve el pulmón se encuentra con un corazón que está insuficiente entonces se empieza a acumular esa sangre en los pulmones digamos como se empieza a acumular en los pulmones y eso es lo que genera el edema agudo del pulmón lo que genera la falta de aire lo mismo pasa con el cuerpo cuando la sangre quiere volver desde los miembros o sea desde las piernas que va subiendo se encuentra con un corazón que está insuficiente con un corazón que no la deja pasar bien que no la deja pasar correctamente entonces la sangre dice bueno espero acá esperan en los miembros inferiores porque no puedo pasar entonces se va acumulando ahí ¿me explico así a grosso modo cómo es el mecanismo? sí y eso es lo que va a generar la dificultad y profe ¿pasa eso por algún problema en la contractilidad del corazón o algo así? hay diferentes problemas que digamos asociados a la insuficiencia cardíaca puede ser por la contractilidad por la distensibilidad puede ser por un infarto porque hubo un infarto entonces hay una parte del corazón que está muerto que está necrosado entonces ya el músculo no tiene la misma cantidad de fibras que tenía antes ahora tiene menos entonces las que quedan tienen que compensar haciendo más fuerza entonces esas que hacen más fuerza se agrandan entonces ya no tiene la misma capacidad ni de distenderse ni de contraerse el corazón porque ya no está igual que antes claro a mí se me ocurre que por ahí yo por ejemplo ustedes son de preguntar causas de disnia así en general y ahora sí porque en realidad vos tenés digamos ahora estamos en lo normal no estamos en lo patológico claro yo tengo pero bueno si hablamos sí tal tengo cuatro creo nada más como puede ser enfermedad obstructiva pulmonar enfermedad del interticio o del alveolo pulmonal enfermedad de la pared torácica de los músculos respiratorios o enfermedad de la circulación que ahí adentro entra insuficiencia cardíaca izquierda por eso perfecto pero eso te lo simplifico y dividilo en dos que es lo que yo decía antes lo cardíaco o lo respiratorio dentro de lo respiratorio puede entrar una neumonía puede entrar un asma puede entrar un EPOC o puede entrar una fractura de tres costillas yo me quiebro tres costillas y no puedo respirar bien entonces voy a tener disnea pero tengo disnea porque tengo el pulmón afectado no necesariamente capaz que tengo tres costillas quebradas y por eso no puedo tener una buena mecánica respiratoria ¿está? eso ya es respiratorio pero sería no propiamente del alveolo o del pulmón sino que sería de la caja torácica de la caja torácica tenés caja torácica tenés los pulmón las pleuras y tenés los pulmones y los bronquios bronquios o sea más que nada saber que están esos dos tipos la cardíaca y la respiratoria y saber las diferencias pero no los mecanismos de cada una pero no y dos o tres ejemplos pero no un dar más que eso dos o tres ejemplos exacto bien, gracias por ejemplo decidir bueno el paciente puede tener una disnea respiratoria el paciente puede tener una neumonía el paciente puede tener una fractura una fractura costal o el paciente puede tener un EPOC o un cáncer de pulmón algo que esté dentro del aparato respiratorio y su continente puede tener un problema de la caja de la pleura de los pulmones o de las vías ADT bueno ¿estamos más o menos con esto? ¿con Guisnea? sí, profe sí, profe Mayera dice además de nitritos órganos clorados arsénico y monóxido de carbono ¿qué otras sustancias químicas suelen preguntar? no sabría decirte yo no es por lo menos las veces que he tomado yo ninguno preguntó nada de eso así que no no sabría preguntar no sabría decirte qué es lo que pregunto Mayera ¿sabés? así que bueno tenemos eso y después tenemos dolor precordial el dolor precordial una cuestión importante perfecto perdón sí ¿y en la línea paroxística nocturna una causa ¿cuál sería? ¿la línea paroxística nocturna? ¿por qué se da la línea paroxística nocturna según lo que charlamos ¿por qué? por una insuficiencia cardíaca exacto porque el líquido al líquido le cuesta volver desde los miembros inferiores ¿sí? de los miembros inferiores le cuesta volver al corazón porque el corazón no es no es bueno recibiendo el líquido ¿sí? no es bueno recibiendo la sangre por lo tanto ese corazón está insuficiente entonces el líquido que quiere volver desde los pulmones al corazón y desde el resto del cuerpo al corazón no puede entrar en el corazón el corazón no puede bombear entonces se empieza a acumular ese líquido en los pulmones ¿fíjate? entonces eso es propio de una insuficiencia cardíaca Camila sí, sí eso lo entiendo pero no sé o sea como que también tendría que tener disnia durante el día entonces no solamente la paroxetica nocturna dependiendo el grado porque a lo mejor tiene una insuficiencia cardíaca que en reposo no tiene disnia en actividades habituales no tiene disnia porque el corazón se la va bancando pero cuando se acuesta todo ese líquido que está retenido por ejemplo en los pies o todo ese líquido que está circulando se empieza a acumular y el corazón no lo puede recibir correctamente digo dependiendo del estadio de la insuficiencia cardíaca y dependiendo del estadio de nada de cuántos edemas tenga de cómo esté el paciente pero sí puede ser puede ser que habitualmente le cueste a lo mejor no normalmente no en reposo ni con actividades mínimas pero a lo mejor es un paciente que haciendo algunas actividades de más o haciendo algunos esfuerzos extras empieza a tener disnia y sí pueden convivir las dos cosas no es una cosa vos Profe eso no tiene que ver también con el tema de la gravedad puede ser que cuando están de cúbito quizás se empieza a acumular más en los pulmones exacto con la gravedad porque aparte hay mayor retorno venoso de los miembros inferiores que durante el día estando parado el paciente el líquido le queda bajo le quedan los miembros inferiores por eso tiene edemas entonces esos edemas que tienen miembros inferiores a la noche cuando se acuesta pone los pies así entonces ese edema que antes estaban los miembros inferiores durante la noche se empieza a reabsorber entonces empiezan a volver a volver a volver el corazón no los puede recibir y donde se acumulan y en la parte más declive o sea ahí se acumulan en los pulmones ¿Pero entonces puedo decir que la paroxística y la ortopnea son los mismos o no? No la paroxística son los dos signos en el óptico ok la disnea en realidad son dos motivos de consulta perdón son dos síntomas no son no son signos la disnea paroxística nocturna la disnea paroxística nocturna a ver con la ortopnea los dos se dan en decúbito ¿sí? porque en los dos casos cuesta reabsorber los líquidos pero en general la disnea paroxística nocturna el paciente se va a acostar se acuesta está bien pero después a medida que va pasando la noche que los edemas se van reabsorbiendo 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 y van volviendo a la circulación y llegando al corazón ese esa ese líquido que está ahí dando vuelta no puede entrar en los pulmones y queda acumulado no puede entrar en el corazón y queda acumulado en los pulmones entonces por eso se da como de golpe la disnea es por la reabsorción de los edemas ¿está? en cambio la ortopnea vos podés digamos vos estás de día no hace falta que te acuestes y estés 5 horas acostado a lo mejor estás así y así podés respirar bien y cuando te acostás no podés respirar bien el paciente que tiene disnea paroxística nocturna se acuesta le cuesta un poco pero se acuesta y puede respirar pero llega un momento que se le complica cada vez más cada vez más cada vez más hasta que se ahoga completamente y tiene que sentarse o sea que clásicamente un paciente con ortopnea en general trata de ya cuando se va a dormir estar más sentado que acostado y en general el paroxístico es de golpe se fue a dormir y punto es más de golpe sí perfecto es más de golpe es más agudo la paroxística es más aguda la ortopnea vos ya sabés que te acostás y te va a faltar el aire por lo tanto el paciente ya se prepara se pone las almohadas claro es como de lógica pero puede arrancar con paroxística en cierto punto volverse a ortopnea ¿cierto? puede ser algo así ok claro digamos que la causa es la misma o sea es la insuficiencia cardíaca la causa es la misma la insuficiencia cardíaca se van a dar de dos formas distintas entonces por ejemplo puede pasar si el paciente no está durmiendo el paciente entra a la consulta y vos lo haces sentar y está bien y no lo puede hacer acostar porque no puede acostarse porque si se acuesta se ahoga y eso no es por la reabsorción de los edemas eso porque eso porque el corazón no resiste ni siquiera el líquido que le llega de la propia circulación ¿me explico? eso es ortopnea el corazón no resiste ni siquiera su propia circulación en otra forma que no sea en otra forma que no sea parado o sea que la ortopnea es más grave que la dignidad paroxística pueden convivir no podemos decir que una es más grave que otra pueden convivir y se dan en distintos estadios no hay una clasificación así de a ver cuál es más grave que otra lo que nos importa perdón lo que nos importa es saber si el paciente se va a acostar tranquilo y a medida que va pasando la noche ahí empieza con la con la falta de aire pero a los fines prácticos nada es disnea a los fines prácticos es falta de aire y a los fines prácticos nos va a determinar un grado determinado de la redundancia de insuficiencia cardiana ¿está? y acuérdense que la disnea paroxística nocturna tiene que ver más con la reabsorción de los edemas perifericos ¿está? profesor entonces la disnea paroxística por el líquido retrógrado va a producir una acumulación en los pulmones y eso me va a generar este edema aguda del pulmón ¿los líquidos retrógrados que son? los líquidos que ven de la absorción digamos cuando el paciente ya está en cúbito está absorbiendo los líquidos el edema de cúbito sí de cúbito sí y en la paroxística es más aguda entonces eso no al revés el edema aguda de pulmón o no? en los dos casos tenés edema aguda de pulmón porque en los dos casos está en los dos casos tenés edema aguda de pulmón y en los dos casos insuficiencia cardíaca nada más que uno es por la reabsorción de los edemas periféricos principalmente de los miembros inferiores y en la otra es porque el corazón no aguanta ni siquiera la circulación que tiene normalmente o el volumen circulatorio habitual en forma de cúbito en los dos casos genera un edema aguda de pulmón o en los dos casos genera genera acumulación de líquido sí, sí gracias se llega a entender o es bastante sencillo no le den tanta vuelta es bastante simplifícanlo un poco nada la ortopnea se da con el de cúbito la disnea paroxidística nocturna se da con el de cúbito también pero es por la reabsorción de los edemas y te despierta de golpe de noche en la ortopnea en cambio cuando te acostás ya te falta el aire que tenés que sentar no es que está tres horas acostado y recién ahí te falta el aire ¿bien? claro porque en el caso de la paroxidística nocturna el paciente llega a dormir tiene el tiempo de absorber el edema entonces tarda un poquito en la ortopnea apenas te acostás ya sentí la disnea exacto ¿estamos con esto? y profe sobre eso de la insuficiencia cardíaca si lo podría relacionar al chagas por ser una noción de foco si me llegan a preguntar bueno el chagas es una enfermedad endémica que como complicación puede producir cardiomegalia ¿sí? esa cardiomegalia digamos por diferentes mecanismos fisiopatológicos puede producir cardiomegalia esa cardiomegalia me va a producir una insuficiencia cardíaca ¿por qué? porque por ejemplo me va a producir elongación o me va a producir dilatación de las cavidades de las cavidades cardíacas y eso me va a generar insuficiencia cardíaca es tan sencillo como eso después pueden ver cómo el tripanosoma crucia actúa dentro de los dentro de las fibras mucárbicas y todo pero es sencillamente digo resumidamente es el microorganismo afecta directamente los miocitos ¿está? afecta directamente el músculo cardíaco y después también a otras células musculares del cuerpo por ejemplo de los intestinos por eso produce puede producir megacolon o puede producir eso dilatación de distintos órganos por afectación de las fibras musculares en el caso del corazón afecta las fibras musculares y produce hace por ejemplo que las fibras de miocárbica estén más estiradas que lo habitual entonces al cambiar su conformación pierden la capacidad de contractilidad perfecto entonces al perder la capacidad de contractilidad ya el corazón deja de ser suficiente como era antes y pasa a ser insuficiente por eso en un paciente que tiene demagudo de pulmón que tiene ortopnea que tiene disnea paroxística nocturna que tiene demas periféricos y que viene de chaco yo puedo pensar en que tiene un chaco no se habla de dolor precordial alguien levantó la mano yo en la OP2 habla también que el paciente relata sobre como que tuvo un dolor precordial unos días antes de pocos minutos de duración eso puede estar relacionado con el chaco de alguna forma si porque en realidad podría podría tener que ver porque al haber una alteración de la contractividad miocárdica puede haber una insuficiencia cardíaca esa insuficiencia cardíaca ustedes piensen que el corazón ya perdió su función habitual por lo tanto puede haber puede haber asociado arritmia puede haber asociado cualquier otra patología que afecte al miocardio que afecte al corazón por lo tanto puede traer un dolor precordial asociado y lo que habría que ver es si ese dolor precordial no tiene alguna otra raíz si no está pulsando algún infarto o miocardio alguna gina estable alguna gina instable claro porque en la enfermedad de S. de Chagas lo que hace es que las fibras se necrosan y puede ser que pase un infarto y por eso siente el dolor puede ser podría haber un infarto concomitante pero no hay diferencia profe con respecto al tiempo de duración porque dice que más de 15 minutos o algo así ya es un infarto más ya es un infarto y se fuera o sea de pocos minutos de duración sería algo más relacionado con una angina que podría ser instable o inestable eso es otra cosa eso es la clasificación de dolor precordial el dolor precordial tiene distintos distintas raíces el dolor precordial es un dolor en la región del precordio puede tener puede tener la raíz en una patología gastrointestinal o sea en una esofagitis en una gastritis puede tener su raíz en una patología osteomuscular puede estar cursando una osteocondritis un traumatismo costal algún herpes un herpes zóster que te afecte las raíces las raíces intercostales puede estar cursando eso puede haber tenido algún traumatismo puede estar cursando alguna neumonía algún derrame clorural o sea que puede ser gastrointestinal puede ser algo torácico algo de la caja torácica puede ser como por ejemplo lo que dijimos antes un traumatismo o una osteocondritis puede ser por alguna patología respiratoria por un derrame pleural por una neumonía por un por un neumotórax ¿sí? o sea puede ser gastrointestinal osteomuscular respiratorio y cardiocondio y después tenés dolores de origen psicógeno ¿ya? puede ser exclusivamente emocional entonces vos tenés esas raíces de esas causas de dolor precordial vos tenés que descartar todas ¿cómo lo descartás? y con la historia clínica con la edad con los antecedentes con el motivo de consulta con la enfermedad actual entonces de acuerdo a las características del dolor vos decís bueno este dolor precordial es cardiológico o este dolor precordial es respiratorio o este dolor precordial es osteomuscular ¿está? o gastrointestinal o gástrico o borsofástico acá podríamos hablar de perdón de la alicia fredusa o sea las características del dolor siempre que nosotros siempre que nosotros hablemos de dolor de clasificar el dolor siempre pensamos en el de alicia fredusa entonces tener dolor precordial ¿en qué parte hablarías vos de alicia fredusa por ejemplo? ¿en qué parte de la unidad? ¿en qué parte de la historia clínica? ¿en la enfermedad actual? ¿en la enfermedad actual? ¿en la enfermedad actual? tal cual entonces vos preguntás los datos personales ¿quién es el paciente? ¿cuántos años tiene? preguntás todos los datos personales ¿el motivo de consulta? ¿dolor precordial? ¿en la enfermedad actual? desarrollás ¿sí? en la enfermedad actual desarrollás las características del dolor entonces tiene cierta característica el dolor precordial tenemos que saber diferenciar el dolor precordial que es cardiológico o que es cardíaco y el dolor precordial que no es cardíaco cualquiera de los otros el dolor precordial que es cardíaco tiene ciertas características frecuentes ¿sí? ciertas características que son que son bien puntuales del dolor precordial tenés dentro del dolor precordial de origen cardíaco tenés origen tenés dolores isquémicos y dolores no isquémicos ¿por qué? porque son patologías que afectan en el corazón pero hay algunas que afectan con isquemia al miocardio y hay otras que afectan sin isquemia que son las que afectan al pericardio ¿está? entonces las isquémicas y no isquémicas entonces vos tenés dolor precordial cardíaco no cardíaco cardíaco extracardíaco en extracardíaco tenés todo el otro en cardíaco tenés el corazón y los grandes vasos la orte el callado orte ¿estamos hasta ahí? o sea cardíaco extracardíaco dentro del cardíaco que tenés el corazón con toda su estructura y los grandes vasos dentro del cardíaco tenés isquémico y no isquémico ¿está hasta ahí la clasificación? ¿me siguen? sí dentro de isquémicos tenemos angina estable angina inestable e infarto agudo de miocardio dentro de no isquémicos tenemos una pericarditis tenemos una una ruptura de neurisma aórtica tenemos un trauma torácico un trauma cardíaco un cuchillazo un tiro digamos tenés cualquier patología que no sea isquémica que esté afectando al endocardio al miocardio al pelicardio o a los grandes vasos ¿sí? entonces dentro de las isquémicas tenemos isquímica inestable isquímica inestable parto de miocardio el dolor cardíaco isquémico la característica clave que tiene es un dolor opresivo 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 eso grábenselo es un dolor opresivo que aparece en forma medianamente bien localizada pero no es bien localizada como un punto cuando alguien te dice me duele acá y se toca y le duele y no se toca y no le duele eso no es cardiológico eso no es cardíaco el dolor cardíaco es opresivo no se puede tocar ¿está? no se puede tocar ni la alquina estable ni el infarto de miocardio no se puede tocar o te duele te toca y no es que te duele más o te duele menos no hay diferencia cuando te toca y cuando no ¿está? entonces una clave es que no se modifica a la palpación el dolor cardíaco después otra característica es que es opresivo y otra característica es que se irradia al cuello o a los hombros preferentemente al hombro izquierdo y al miembro superior ¿está? se puede irradiar también a la región dorsal en el caso de una neurisma disecante de aorta ponemos ¿estámos? ¿me siguen hasta ahí? eso es re importante dolor opresivo no localizado digamos que no lo puede localizar con un dedo mejor dicho no puntualizado no lo puede puntualizar y que se irradia hacia cuello hombro izquierdo y miembro superior puede ser a veces al hombro derecha también ¿en qué se diferencia la angina estable inestable e infarto v-meocardio? en que la angina estable tiene la clínica es la misma nada más que en la angina estable el dolor aparece mucho menos más solapado en un infarto v-meocardio ese dolor aparece muy intenso al paciente le falta el aire transpira tiene palpitaciones está pálido le duele le falta el aire bueno como dije antes le falta el aire tiene isnea como que se ahoga necesita aire ¿está? cuando está haciendo un infarto en cambio la angina estable inestable el dolor es la misma característica porque sigue siendo opresivo se puede irradiar pero en el caso de la angina estable es una placa se da por una placa de ateroma que obstruye parcialmente la luz que tiene una pequeña obstrucción de la luz entonces eso hace que cuando yo hago un esfuerzo necesito oxigenar por ejemplo subo las escaleras necesito mandar sangre a los músculos entonces la luz de las coronarias hace esto entonces sobre que ya está un poco obstruido o sobre que está parcialmente obstruido hay vasoconstricción por ejemplo como un mecanismo entonces se produce ese dolor ahora ¿qué pasa? yo paro freno dejo de subir la escalera me siento y vuelve a haber flujo en el corazón por lo tanto ese flujo se restablece el corazón vuelve a tener sangre vuelve a tener circulación de sangre y deja de doler ¿está? entonces la angina estable es un dolor de las mismas características que la inestable y que el infarto de miocardio mucho menos intenso y con menos clínica pero la característica del dolor es la misma es opresivo y aparece ante un esfuerzo y cede con el reposo y aparece unos minutitos y se va y es un dolor la angina estable suele durar meses o sea yo vengo así hace meses 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 más de tres meses en cambio la inestable esa angina que era estable porque ese trombo estaba ese trombo estaba ahí quietito y era chiquito ese trombo empezó a crecer o suponete se hizo algún émbolo o alguna cuestión en el cual hay mayor inestabilidad de esa placa ateroma ¿sí? hay mayor inestabilidad de esa placa ateroma entonces ya no es que aparece al esfuerzo ya aparece en cualquier momento entonces yo estoy sentado así de golpe y empiezo con dolor y el dolor me dura unos minutos 10 minutos y se me va ¿está? pero no es no es un dolor asociado al esfuerzo como era en la angina estable la angina inestable es un dolor que no está asociado necesariamente al esfuerzo que tiene un poquito más de duración más de 10 minutos que puede ser un poquito más intenso que puede ser más intenso pero no llega a ser lo del infarto o sea más de 10 minutos y menos de 30 y ya cuando hay un dolor intenso que no está asociado al esfuerzo que es muy intenso que se acompaña con sudoración con náuseas con síntomas neurodespetativos que dura más de media hora ahí ya pienso en un infarto de mi cárcel ¿está? que en realidad si viene un paciente que está recontradolorido que tiene un dolor con intensidad de 10 para 10 que está todo transpirado que está pálido que está taquicardic con dolor y con dolor precordial hace 10 minutos no es que yo voy a esperar sentado 20 minutos más a que pase la media hora y recién ahí diagnosticar el infarto ¿me explico? obviamente voy a actuar lo más rápido que puedo pero sí la característica del dolor en los 3 casos es la misma nada más que en la gina estable se da con el esfuerzo en la gina inestable no necesariamente se da con el esfuerzo y dura más de 10 minutos pero menos de media hora con una clínica menos florida y en el infarto del miocardio se da con una clínica muy importante sensación de sofoco sensación inminente de muerte dolor muy intenso sensación de ahogo transpiración palpitaciones palidez y dura más de media hora ¿estamos con eso? profe ¿en el otro cardiograma aparece por ejemplo quien está con insuficiencia cardíaca? hay signos de insuficiencia cardíaca en el electrocardiograma sí no vamos a meterlo en eso ahora más específico no, claro solo quería sacar una duda personal mismo sí ¿alguna duda con respecto al dolor precordial de origen cardíaco de origen isquémico? ¿hay diferencias con respecto al laboratorio? sí en el laboratorio pueden aparecer en realidad aparecen las enzimas elevadas las enzimas cardíacas elevadas independiente si es de una angina o de un infarto si es una angina no porque en realidad lo que va a pasar cuando es una angina es que no hay infarto las enzimas que se elevan se elevan por muerte del músculo por muerte del miocardio cuando hay una angina el músculo no llega a hacer un infarto no llega a infartarse cuando hay un infarto es cuando el músculo se daña se muere y libera toda esa sustancia que después nosotros vemos en el laboratorio profe una enzima que puede estar alterada sería la peptonaturatrial ¿sería eso? sí pero más frecuentemente se hacen las troponinas o si no la cpk y la tgo que son un poco más inespecíficas yo tengo que saber la forma de la cpk o sea más específico o no ¿cómo? si yo tengo que saber sobre las isoformas de la cpk porque hay alguna más específica yo no te la voy a preguntar por lo menos no sé quién te la puede preguntar yo no creo que no la preguntaría bueno sí me parece muy específico ¿alguna duda con respecto a este dolor precordial? no hay el respeto sobre la radiografía la convencional la de frente y perfil me puede llegar a preguntar sobre el índice cardiotoráctico claro en una insuficiencia cardíaca puede estar aumentado el índice cardiotoráctico que es la relación entre el corazón el tamaño del corazón y el tamaño del tórax cuando esa relación es más del 50% del tamaño del tórax está ocupado por el corazón ahí está aumentado el índice cardiotoráctico profe ¿en cualquier insuficiencia cardíaca puede estar aumentada o solamente con y la insuficiencia cardíaca no en cualquiera digamos en un estadio que va avanzando si hay insuficiencia cardíaca que ya está avanzada es probable que el corazón cada vez esté más grande bien para mí era solamente con respecto a la cardiomegalia del chaga que es más específico no no es con respecto a cualquier insuficiencia cardíaca depende del momento si recién la detectamos y recién aparece a lo mejor la detectas el índice cardiotoráctico aumentado o no digamos pero a medida que se va progresando su insuficiencia cardíaca más la vamos a ver bien gracias profe ¿qué estudios complementarios se le podrían pedir a esta persona? o sea ¿hemograma? ¿un electro? ¿qué más se le podría pedir? ¿un hemograma? vamos con un laboratorio por ejemplo el laboratorio ¿qué le podríamos pedir? le podríamos pedir el hemograma por la falta de aire le podríamos pedir un estado ácido base por la isnea por el dolor precordial le podríamos pedir la estroponina la CPK y la TGO y después por pensando por ejemplo en un chaga le tendríamos que pedir la cirugía de chaga si no sabemos qué chagásico digamos si no sabemos que tiene chaga y después una función renal para ver cómo están funcionando esos riñones para ver cómo puede ser el manejo de los líquidos del organismo la función renal podría ser una urea y una creatinina podríamos pedir una función hepática no nos aportaría demasiados datos podríamos pedir el hemograma con fórmula y con plaquetas qué más el estado ácido base las troponinas un ionograma porque el hecho de que tenga un dolor precordial también tenemos que ver cómo está el potasio cómo están los iones cómo está el sodio cómo está el cloro un electrocardiograma para ver cómo es el ritmo para ver cómo es la actividad eléctrica del corazón si esa disfunción digamos si esa cardiomegalia o si esa insuficiencia cardíaca está generando alguna alteración alguna arritmia o alguna dificultad en la actividad eléctrica del corazón y acuérdense que el electrocardiograma es eso es la actividad eléctrica del corazón o sea el funcionamiento y después un ecocardiograma para ver la estructura con el ecocardiograma yo veo la estructura veo las paredes si están engrosadas adelgazadas si el músculo está engrosado si hay hipertrofia cómo andan las válvulas cómo anda cada válvula si se mueve bien si no se mueven bien si se abren y se cierran si hay insuficiencia valvular pero con el electrocardiograma yo veo la actividad fisiológica del músculo del corazón o sea que el laboratorio el electro un ecocardiograma y una radiografía de una teleradiografía de tórax de frente y de perfil que es lo que me va a permitir la radiografía de tórax de frente medir el índice cardiotorácico ver si no hay no sé pensando en una disnea y dolor precordial puede ser algo cardiológico pero acuérdense que un dolor precordial también puede ser respiratorio o sea una neumonía puede estar causando un dolor precordial un derrame pleural puede estar causando un dolor precordial alguna otra patología puede estar causando un dolor precordial por lo tanto no solamente nos sirve para ver el índice cardiotorácico sino nos sirve para ver si tiene alguna neumonía si tiene algún derrame pleural ¿está? si tiene alguna fractura en el caso que haya tenido algún traumatismo o sea que una radiografía un ecocardiograma un electro y un laboratorio como cuestiones así centrales profe disculpa una pregunta me quedó la duda dos minutitos más y ya vamos cerrando ¿sí? y de última nos vemos mañana a las 2 de la tarde de nuevo sí que me quedó la duda de la insuficiencia cardíaca en la radiografía que se ve agrandado en la hipertensión te puede llevar a la insuficiencia cardíaca ¿no? la hipertensión exactamente te puede llevar a la insuficiencia cardíaca sí, sí con el tiempo sí porque vos la hipertensión uno de los mecanismos de hipertensión puede ser resistencia mayor resistencia vascular periférica ¿está? entonces que vos tengas rigidez de las arterias periféricas por ejemplo por aterosclerosis por el paso del tiempo por el paso de la edad hay mayor resistencia vascular periférica el corazón ¿qué hace? fuerza 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 para vencer esa resistencia vascular periférica ahora hace un año dos años tres años cuatro años cinco años diez veinte años treinta años un paciente que está tanto tiempo con una hipertensión arterial mal controlada que no está tratada y que viene teniendo problemas entonces con el tiempo puede desarrollar una insuficiencia puede uno de los uno de los órganos blancos digamos el estudio de órganos blancos de la hipertensión es el corazón y una de las complicaciones es la insuficiencia cardíaca porque ese corazón tiene que vencer una fuerza de las arterias que están duras que están rígidas que hay pero esclerosis lo que sea entonces tiene que vencer esa fuerza haciendo fuerza 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 y a medida que va haciendo fuerza va habiendo hipertrofia del neocardio va habiendo dilatación pero la hipertrofia no es concéntrica o sea intrínseca sí pero eso digamos sí pero eso con el tiempo se van mezclando todos los mecanismos y el corazón se va agrandando ok 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 por lo tanto la insuficiencia puede aparecer pero entonces sería la hipertrofia concéntrica excéntrica a la vez no sé no sé si llamarle a la vez pero a su vez es un tema para desarrollar y más de anatomía patológica yo diría que lo pueden charlar si tienen dudas específicas con el mecanismo fisiopatológico de la insuficiencia cardíaca de qué es lo que pasa en el músculo cardíaco y todo que lo pueden charlar bien con alguien de anatomía patológica que a lo mejor incluso les va a servir más que si se los aplico yo que los puedo orientar más en la semiología y en la clínica digo para no confundirlos más y para no extendernos mucho más tampoco ¿está? gracias pero lo importante acá lo que le tiene que quedar claro es que la insuficiencia cardíaca también es una complicación no solamente del chaga sino de la hipertensión puede ser una complicación ¿y qué es insuficiencia cardíaca? en la hipertensión va a tener los mismos signos radiológicos ecográficos puede tener los mismos signos porque la insuficiencia cardíaca es insuficiencia cardíaca en fin o sea el corazón va a estar insuficiente va a estar agrandado va a estar hidratado ¿está Facu y Leticia? está perfecto gracias bueno gente espero que les haya servido cualquier cosa nos vemos mañana a las dos y bueno gracias por por el intercambio muy linda muy buena estuvo la verdad que me sentí bueno gracias 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 nos vemos nos vemos nos vemos gracias gracias profe nos vemos estuvo buenísimo la clase bueno me alegro que les haya servido gracias 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 Gracias. 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 Gracias.